Este es un canto muy bonito que Dios me dio la oportunidad de componer y también me dio la dicha de que me lo grabara el grupo caudal de la ciudad de Monterrey Este canto se llama Confía en Él Aunque soplen los vientos, ya tormentas en tu vida y las olas de algo lenta te quieran atrapar No desmayes hermano mío, que en tu barrio está Jesús No navegues a la deriva, que del faro Él es la luz, confía en Él Y Él hará una grande bonanza, sólo Él habla, confía en Él Y al puerto llegarás, no pierdas la esperanza, Él puede calmar el mal, confía en Él Y Él hará una gran bonanza, quinta marea de problemas, te han robado la paz Has perdido la esperanza y sientes no poder más No desmayes hermano mío, que en tu barca está Jesús No navegues a la deriva, que en el faro Él es la luz Confía en Él Y Él hará una grande bonanza Con tan solo Él hablar, confía en Él Y al cuarto llegarás, no pierdas la esperanza Él puede calmar el mar, confía en Él Y ahora Conviene